El presidente de la Comisión de Fomento Agropecuario en el Congreso del Estado, Paulo Bañuelos, aseguró que las policías rurales ya deben estar funcionando al 100% para contrarrestar los delitos contra los productores. El funcionario público estatal reconoció y lamentó el hecho registrado en Irapuato las primeras horas de lunes, donde dos vigilantes del sistema de riego 011 fueron ejecutados aparentemente por hombres que intentaron robar. El tema también de la policía rural que se está teniendo ya un presupuesto arriba de 370 millones de pesos que los aporta directamente la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario Rural. Bueno, habrá que revisarlo también y preguntarle al Ejecutivo cómo va precisamente con ese tema. ¿Por qué? Porque yo en los medios de comunicación estaba viendo que me parece que mataron a dos gentes ahí en el distrito de Riego 011, a dos vigilantes que estaban ahí para robarlos. Bueno, tenemos que estar viendo precisamente que ya se ha establecido lo que es la policía rural, aunque no está dentro de las... a lo mejor está dentro de la zona urbana, pero es una parte donde van muchos productores del sector agroalimentario y bueno, tenemos que darles también seguridad a toda esa gente que se dedica a producir lo que todos consumimos aquí en Guanajuato y en todo México. El diputado precisó que con los más de 3 mil millones que se estarán aplicando de recursos para las policías rurales de todo el estado, los robos a los productores del campo estarán disminuyendo de manera considerable. Para Noticieros Expresa TV, Israel Flores.